El secretario, pues está dando un servicio importante a la ciudadanía en torno a la cuestión de la salud. En efecto, digo, como ya es tradición durante esta administración, la coordinación con el gobierno del estado y ahora con el nuevo gobierno que está en el gobierno del estado, hemos estado estrechando los lazos de colaboración. Una vez más tenemos el apoyo del Instituto de Cancerología aquí en Atoyac. Es de los trabajos que coordina el DIP municipal con DIP Guerrero en beneficio de la ciudadanía, de las mujeres y hombres de este municipio. La invitación pues a los ciudadanos, ¿no? Sí, ahí les encargamos. La mejor vacuna en contra del cáncer es la prevención. Un diagnóstico a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Atoyac ocupa uno de los primeros lugares a nivel estatal en cáncer mamario, cáncer cervicouterino, motivo por el cual nosotros, el presidente municipal, ha invertido en la construcción de la clínica de la mujer. Pero mientras se llega ese momento tan esperado, tenemos el apoyo del Instituto de Cancerología del gobierno del estado, con la llegada de estas unidades, que va a estar aquí en Atoyac hasta el 25 de noviembre, dando un servicio de lunes a domingo prácticamente, los fines de semana, de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Bueno, la mayor parte de los estudios son gratuitos, salvo los ultrasonidos, que sí tienen una cuota de recuperación de 100 pesos, tenemos una cantidad al alcance prácticamente de cualquiera, para que podamos nosotros ayudar a la ciudadanía de esa manera. Hay que recordarlo, hombres, mujeres, por favor, dense un tiempo, unos minutos para su familia, porque no es para uno, es para la familia, nosotros somos los que sacaremos a nuestros hijos adelante y es necesario que nos demos un tiempo para poder brindarle a la salud la oportunidad de que la tengamos en nuestro cuerpo y primero Dios, que todos salgamos bien, es mejor tener un documento donde se diga, no tienes nada, o tener un documento a tiempo donde nos diga que tenemos algo y que tengamos la posibilidad de curarlo. Y sobre todo el ahorro económico, ¿no? Sí, desde luego, ya saben que ha sido una de las problemáticas históricas de Atoyac, de que tenemos que trasladarnos hasta Acapulcos y Guatanejo para realizar esta clase de estudios. Hoy tenemos la oportunidad, hasta el 25 de noviembre, de que estén aquí en el zócalo de nuestra cabecera municipal y agradecerle al presidente municipal la preocupación, a su esposa, María Verónica Celene, que han estado metidos en esto de la gestión para que estas unidades existen en este municipio. ¿Hoy se arranca pues con estos estudiantes? Sí, de aquí hasta el 25 de noviembre, de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, en el zócalo de la cabecera municipal. Diversos estudios para la detección de cáncer y ultrasonidos también a bajo costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!